Y a descansión de tus manos, sobre tu piel Y como algo sobre un lado, te imaginé Y sobre un pedestal te puse Vamos a cantar la teca machaco Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, si no te vas Si no te vas, ¿qué será de mí? Sobre tu piel Y como algo sobre un lado, te imaginé Y sobre un pedestal te puse Vamos a cantar la teca machaco Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, es la vida 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 Si entre vidas destruyó, cuando una troca se volcó Para que te sea de dolor, para sus familias descansó En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar Alguna lluvia de dolor, todo se va a ver Hoy no lo imagina, es un puro herida Con un poco de meditación En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar Mis amigos ya no están, en el estado de la vida En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el camino hacia Parma, la fuerza es feo Hoy no lo imagina, es un puro herida Con un poco de precaución En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar Saque el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar En el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar Así de vez que me hable, en el tiempo de marzo, nadie lo puedo olvidar No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te voy a olvidar No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Conocerte el mundo y esperes que no la vuelva Hasta un día disfrutar Algo mejor sin duda llegará No te preocupes, no te voy a odiar Sal de mi vida y no mereces más A la cultura Siento fácil el camino Siento casi al destino A veces voy contra corriente El mundo juega con mi mente Sé que no hay hombre más perfecto que Aqueles que creen y confían en él Y ahora nadie me puede detener Tengo este instante No hay tiempo que perder Un día es más Ya que te gastan sus palabras Para comprender con su nada Por eso cierro los sonidos Para llegar a mi destino Sé que no hay hombre más perfecto que No hay hombre más perfecto que perder Aqueles que no creen y confían en él No hay hombre más perfecto que perder No hay hombre más perfecto que perder El mundo juega con su nada No hay hombre más perfecto que perder Y no me pides qué hacer, voy a seguir hasta el fin. Y ahora nadie puede creer en esta tarde. Y ahora nadie puede creer en esta tarde, voy a seguir hasta el fin. ¡Suscríbete al canal!